No podrás este cielo alejar, incluso aunque caigas, tú dejarás una herida al intentarlo Ese destino iré a buscar, todo de mí yo voy a dar, esta vez no lograré No te dejaré, no te dejaré, hasta ver esa luz brillante irá avanzando Quiero que me digas hasta dónde crees que llegará el instante Nadie sabrá realmente lo que puede perder, responde ahora quiero que me muestres si podré estar allí Solo así avanzar y no dudes que te elegiré otra vez Yes, fuerza tres, sin miedo, ve, enfrentaré a todo, siento que lo lograré Yo no me rendiré, listo para la acción, ready to fight, ser el último, el vencedor No podrás este cielo alejar, incluso aunque caigas, tú dejarás una herida al intentarlo Ese destino iré a buscar, todo de mí yo voy a dar, esta vez no lograré No te dejaré, no te dejaré, hasta ver esa luz brillante irá avanzando Oh, 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 oh Vamos Tu seguirás El cielo tú vas a observar Vamos No te dejaré, no te dejaré, hasta ver esa luz brillante irá avanzando Quiero que me digas hasta donde crees que llegaré al instante Nadie sabrá realmente lo que puede perder Responde ahora quiero que me muestres si podré estar allí Solo así avanzar y no dudes que te elegiré otra vez